¡Muchachona! ¡Qué mujerones! Miren, déjenme decirle que este mujerón que tenemos enfrente se llama Samira. ¿Y saben de quién es hermana? Ni idea. ¡Del Bebo! No, y aparte, compa Fanta, le voy a decir una cosa. Así como la ve, ella sabe leer perfectamente. ¿Qué dice atrás de ti, mi querida Samira? ¿Puede leer lo que dice atrás? Tengo talento, mucho talento. Siempre con sus cosas, Donchita. Oye, mami, ¿tú cómo te llevas con tu hermano? Me llevo súper bien, todos somos muy unidos. ¿Tú tratúas? Sí, hago tatuajes cosméticos. ¿No traes en la espalda? Sí, sí tengo. A ver. Ya. Don Cheto, ya. ¿Sabe que se ve viejo rabo verde? Siempre me agarran en la matada. Anda muy bravo ahora usted. ¿Sabes qué no tonea, mis queridos compañeros? Que hay mucho trabajo detrás. ¡Qué es de ella! Se la pasa diciendo mi que se. Por abrazar la presa. No, déjela en paz. ¡Corre! ¡Corre! No, por el gran trabajo que hagan. ¡Qué gran trabajo de ser. ¡Felicidades!